El Policía Municipal es el vigilante permanente de la sociedad, salvaguarda de la integridad y la seguridad de la ciudadanía, héroe sin capa, ataviado de azul marino, dispuesto a dar la vida misma en cumplimiento de su deber. 2 de enero, Día del Policía Municipal, momento de agradecer a cada elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, su preparación constante, su vocación al servicio de los cuautenenses, su entrega para volver a ser de Cuauhtémoc el mejor lugar para vivir. ¡Muchas felicidades!